Welcome to Tijuana Ladies Welcome to Tijuana Pequena sexo marihuana Welcome to Tijuana Con el coyote doy aduana I'm doing it Bienvenida a Tijuana Bienvenida mi amor Bienvenida mi sue A mi me gusta Welcome to Tijuana Tequila sexo marihuana Welcome to Tijuana Con el coyote doy aduana Tequila 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 Welcome to Tijuana Tequila sexo marihuana Welcome to Tijuana Con el coyote doy aduana Bienvenida a Tijuana Voy con tu Tijuana Tequila sexo marihuana Bienvenida mi amor Voy con tu Tijuana Con el coyote doy aduana Por la caretera 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!